No, amigo. No. Ah, eh, ok. ¡Órale, qué mujer tan luchona, eh! Ya me dieron ganas de casarme. Por cuarta vez. Algo no está bien. La verdad, las cosas como son. Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso. ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, men! Hay una explicación. Te la acabo de explicar. ¡Y viva Jesucristo! Hay una explicación. Te la acabo de explicar. ¡Y viva Jesucristo! ¿Ah, sí? Exigo que me expliquen esas historias si no es mucha molestia. No es por andar de chismoso, eh. Es para entender más al personaje. Y aquí entramos a la parte obscura de la vida de las personas felices. Bien, Javi. Muy bien, Javi. Javi ha dicho algo así más sensible, sin pasarse de la raya. Bien, Javi. No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor. ¡Ay, tienes razón lo que dice! Ahora sí viene una parte inédita. Aquí todo va a tomar sentido. ¡Ay, qué romántico! ¡Oh, seguramente estos dos terminarán juntos! ¡Ay, qué envidia! ¡Ay, qué envidia! Un hombre así vale por mil. ¡Valóralo! Si lo dejaste, ¡regresa con él! ¡Regresa! ¡Es un caballero! ¡No vas a encontrar otro igual! ¡Ay, qué envidia! ¡Sí! ¡En la mañana siguiente! ¿Qué teórico? ¿Qué teórico? ¿Qué teórico? ¿En la mañana? ¿Estás lo que teórico? ¿En la mañana? ¡Live! ¡Ay, Akane-chan! ¡Akane-chan! ¡Gitarr! ¡Vocale! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Eh! Es broma, aunque no me van a negar que es cierto ¿De quién habla? No sé ¿Quién es ella? Ni idea ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Breaking up, cobare el plan, a short don't come Miss God's life, don't let don't come ¡Eda güey no mames! Me pusieron un chingo güey Nos va a llegar el Copies Ride Ya, Fede no fue tanto ¿Qué? ¿Qué haces aquí Fred? Oven, 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 ¿qué haces aquí Fred? Mmm, ok, suena razonable Sí, 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 lo es Es una respuesta válida la verdad Ah, pero es un poco triste Oye, creo que es un poco de calor Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo Por Dios, ¿cuántos años tienes, mujer? ¡Cinco años! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Sí, ¿qué? Oye, ¿por qué? No puedo argumentar nada ante esa lógica Al Chile que sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte A instruments te ¿Quién es una nueva crisis? ¿Por qué? ¿Quién es con ¿Quién es слыш temptation de trabajar Ginkas? ¿Quién es algo así que afecta disagre вот este? ¿Quién es la voz? ¿Quién es un�ard? Muy idea Muyントos ¿Qué? Un poquito de suspense así para... Para darle un poquito de jeje No digas mamadas,eh eso tuvo que doler oouh もうそんな怖い顔しないでとりあえずなんか挟んどく? アセプタ sí! アセプタ! Dive hacer lo。 NO! 何のつもりだおらあああああ 今日も平和にな? 1 クエスト ¡Suscríbete al canal!